a saber a través de la oración agradecerle chicos a nuestro padre por un nuevo día de vida y agradecer por esa salud que mantenemos día a día por brindarnos un pan en nuestra mesa cada día entonces vamos a darle gracias al señor y el día de hoy lo haremos a través de la oración y vamos a empezar chicos juntos nuestra oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén las intenciones para nuestra oración serán las siguientes vamos a pedir para que este nuevo año 2022 seamos mejores personas y siempre hagamos hagamos las cosas muy bien chicos sin intereses egoístas para que el mundo entero y en especial en nuestro país crezca el bien y la paz y también pediremos para que dios bendiga a cada una de nuestras familias siempre en nuestro hogar haya ese bienestar esa salud es esa prosperidad que deseamos nosotros verdad porque si tenemos un hogar con problemas muchas veces esos problemas recaen sobre cada uno de cada uno de ustedes chicos se sienten mal porque sus padres están peleados y por muchos motivos verdad y entonces no son los mismos ánimos no es el mismo bienestar ni es la misma prosperidad en el lugar entonces pediremos para que papito dios bendiga cada uno de nuestros respectivos hogares el tema del día de hoy chicos es el tema 19 briones no sé si nos puedas colaborar con la parte del tema por favor el más 19 tú no tienes enemigos externos nuestros enemigos son los pensamientos genóneos que los que todos tenemos y que lanzamos al aire atrayendo pensamientos semejantes en el prójimo en realidad nadie puede ser enemigo nuestro porque dios habita en cada uno de nosotros anula las enemistades emitiendo pensamientos de tolerancia y de amor hacia todas las criaturas que son templos de dios ya muchas gracias briones sí como pudimos escuchar de la compañera verdad o pudimos escuchar de la compañera chicos no tenemos enemigos los únicos enemigos que tenemos nosotros son aquellos pensamientos malos aquí pensamientos equivocados verdad que incluso podemos nosotros a través de esos pensamientos malos esos pensamientos erróneos hacer cometer otro tipo de acto a nuestro prójimo a nuestro semejante verdad ejemplo están conversando los compañeros y nosotros nos encontramos nosotros tenemos esos pensamientos erróneos y comenzamos a decirles muchas cosas a la otra persona verdad verdad y lo único que hacemos es ejemplo está disgustado con sus padres verdad y lo único que hacemos nosotros es llenar de de rencor ese corazón da un corazón en el cual cada uno de nosotros habita una parte de dios verdad sí con el amor al prójimo y con todas las cosas buenas que dios quiere para cada uno de nosotros entonces con eso con ese mismo enemigo chico de los pensamientos equivocados los pensamientos erróneos ese mismo enemigo nos puede hacer este fracasar en la vida verdad porque nos llenamos también de todas acciones malas de todas acciones negativas verdad acciones equivocadas que luego bueno este tendrán sus consecuencias sí verdad pero este nosotros sabemos en el interior que lo que estamos haciendo es lo incorrecto verdad tenemos tenemos el uso del conocimiento el uso de la razón chicos sí este entonces sabemos que es lo que estamos haciendo sabemos lo del bien y el mal ya podemos decirlo todo aquello de aquellos de un pequeñín que tienen pues de su inocencia intacta verdad pero nosotros ya tenemos chicos nuestros nuestros pies puestos en la tierra entonces ya sabemos diferenciar entre esas cosas verdad lo bueno y lo malo y así mismo los pensamientos equivocados y todo eso que le lanzamos o todos esos pensamientos que compartimos con nuestro próximo con el único este motivo de que también se llene de rencor su alma y su corazón vamos a continuar chicos con las oraciones del padre nuestro no sé si nos pueda colaborar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal muchas gracias guamán gaibor si nos puedes ayudar con la oración de la ave maría dios te salve maría y eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias gaibor vamos a decir juntos chicos gloria al padre gloria al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a despedir nuestra oración chicos agradeciendo a nuestra virgencita maría para que nos bendiga estos pocos días que nos quedan aquí chicos de clases verdad entre hoy y mañana ya prácticamente se nos acaba la semana vamos a decir juntos sagrada maría vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía que por tu santa inmaculada percepción caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión vos como mi buena madre danos tu santa bendición que la recibimos junto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy bien chicos que tengamos un excelente y bendecido día vamos a pasar a la asistencia chicos a costa no está agusto verá presente alejandro presente bonilla no está bonilla ayer recién ayer recién veo que se está uniendo benítez a ver ya briones abriones no lo escuché ya listo vulgarín presente ya castro castro chancay flores gaybor presente gamboa presente guaman presente ibáñez presente jiménez jiménez león presente lecaro presente mendieta moreira jiménez ortiz presente parrales presente prieto presente quijije presente ya rodríguez presente rupert rupert presente rupert presente la san a ver estamos por santos ya ahora digo santos estamos por rupert sánchez se equivocó de emoji sánchez ya muy bien eh santo ya está silva presente solor sano presente tenemasa presente vela contabela vera y vera garcía presente tenemos con falta ángel vela rupert y mendieta peña piel flores chancay castro creo que ya se unió por ahí lo vi ponilla benítez ya se unió benítez parece que también lo vi no está presente ya está ingresando ya con atraso chico qué ha pasado la lluvia nos nos hizo ir de largo ya muy bien chicos este está poniendo a costa dice dice ya listo a ver chicos vamos a hacer un breve repaso del tema de ayer algo breve para que quede consolidado y los compañeros también pueden hacer sus respectivos informes ya creo que no les he subido la clase ya se las voy a subir también entonces vamos a hacer un breve repaso de la herramienta que vimos el día de ayer la herramienta función verdad para que cualquier duda e inquietud ya tomamos asistencia a costa vaya quedando despejada subsanada si bien a ver vamos a crear un nuevo documento lo abrimos sobre medida web y en las medidas más grandes en pixeles si entonces aquí les voy a trazar chicos un ejemplo en base a los a las curvas o a los trazos que se puedan realizar con la herramienta pluma si dice cambiémonos el nombre creo que es chancay verdad y cambiémonos el nombre ya entonces chicos vamos a ver un poquito este de la herramienta función a través de los trazos verdad si recuerde que usted puede hacer todo tipo de trazo verdad y a ese tipo de trazo dale un efecto con la herramienta si por ejemplo damos enter y ahí tenemos un trazo vamos a hacer otro así acá otro ahí y otro que termina acá así ya como se dan cuenta esos trazos tienen un relleno si como me di cuenta porque no se apreció que está acá entonces vamos solo a trabajar con trazos aunque también lo pueden hacer con relleno pero para darle ese otro efecto que queremos que tome lo haremos simplemente con los trazos entonces quitaremos el relleno verdad y este de acá también vamos a ver que está con relleno muy bien ahora vamos a seleccionar esos dos trazos chicos vamos a utilizar la pestaña objeto y nos vamos a dirigir a la herramienta fusión antes de crearlo verdad verifiquemos en las opciones de fusión con cuántos pasos estamos trabajando verdad entonces ustedes pueden observar que se está trabajando con ocho pasos especificados si entonces a más pasos toma otro efecto nuestros trazos nuestros trazos o nuestras figuras aplicadas a la fusión si entonces vamos a ver qué tal queda con ocho pasos vamos a crear así queda de esta forma a ocho pasos ya entonces para que logre un efecto como de transición entre las los trazos vamos a agregarle un poquito más de pasos verdad entonces vamos a fusión y vamos a agregarle más pasos vamos a agregarle unos 50 pasos así se ve con 50 pasos y le agregamos 80 vamos a ver qué tal se ve se ve así si entonces vamos a dejarlo allí en 80 pasos ya bien aquí en sus capas chicos como ustedes pudieron observarlo el de ayer y hoy también las vamos a desplegar y se ha creado una subcarpeta con el nombre de la herramienta fusión si entonces para seleccionar un trazo chicos y poder cambiarle el nombre vamos a entrar a tener que entrar a esa subcarpeta si y vamos a empezar a cambiar el color de los trazos ya entonces qué ha pasado estoy trabajando sobre el relleno vamos a ubicar al frente el trazo allí ya ahí sí vamos a dar clic a la otra verifico que esté trabajando sobre el trazo si lo estoy haciendo entonces cambio de color ya hasta que tome el color deseado que sea apropiado al diseño que estoy haciendo o al o al modelo que estoy graficando verdad entonces chicos vamos a utilizar la herramienta punto de ancla para ver cómo podemos nosotros cambiar el estilo de nuestra forma si ya o también podemos utilizar la herramienta de selección directa verdad que a su vez cumple prácticamente esta misma función modificar los puntos ancla creados y darle otro efecto verdad a nuestro trabajo si recuerden que tenemos esta herramienta también para poder utilizar y trabajar si ya y así podemos ir modificando los puntos de ancla y le podemos ir dando el efecto que nosotros deseamos que tome aquellos trazos verdad podemos hacer que se acople podemos hacer que se acople en toda el área de trabajo si vamos a hacerlo ahí ya o que termine ahí en punto si vamos este también lo podemos ir modificar hacia acá arriba perdón para que termine en punta y cubra toda el área de trabajo ya esto también que está acá modificar y lo movemos ahí si me salgo no hay problema chicos porque lo único que se que se toma al momento de llevarlo a imagen es lo que está dentro de la mesa de trabajo verdad todo lo que si me salgo con algún tipo de imagen con algún tipo de trazo no hay problema lo que lo que se se graba o lo que se imprime o lo que se guarda como imagen digital es lo que se encuentra dentro de la mesa de trabajo verdad si bueno eso lo hicimos chicos con los trazos con los trazos podemos dar este efecto incluso se pueden crear otro tipo de trazos y cambiar el efecto deseado otro que está acá y otro que lo termina ahí ya enter selecciono ambos y vamos a crearlo con la herramienta la fusión ya verifiquemos que estemos trabajando siempre que vayan a utilizar la herramienta chicos si verifiquen sobre cuánto están trabajando ya si ven que no le sale cambien y modifiquen los pasos especificados verdad si ya entonces ahí para cambiar el color ya saben que deben de seleccionar este el el trazo que han creado para darle otro estilo y así mismo pueden ir moviendo los puntos de ancla para que se cierre uno o para que se cierre el otro depende pueden cerrar esta ahí que lo pueden cerrar perdón lo pueden cerrar así ahí justo ahí vamos a ampliarlo un poco más seleccionamos este y lo podemos cerrar un poquito más ya entonces vamos a crear una especie de pétalos de rosa verdad ahí control c control v acá tengo otra y la vamos a girar ahí control c control vamos a seleccionar toda la capa control c control v este lo vamos a girar así allí y el que está acá control c control v lo giramos de forma correcta manteniendo presionada la tecla shift y ahí está aquí puedo colocarle algo en el centro un círculo de algún color en especial ya y aquí le puedo dibujar un trazo y he creado una flor así si gusta les pueden seleccionar el grupo y verificar y cambiarle el color verdad a cada especie de pétalo de rosa así y otro le va cambiando el color y bueno ahí se puede lograr otro efecto chicos ya entonces fíjense bien con la herramienta fusión hemos creado algo bonito si ahora vamos a hacerlo con las figuras vamos a hacerlo con dos círculos chicos ya dos círculos creo el círculo lo voy a hacer así con color sólido esta aplicación se la voy a realizar con color sólido y ahí vamos a hacer otro círculo acá pequeño ahí ya vamos a cambiarle el color ya entonces seleccionamos y acá recordemos que también tenemos en el panel de las capas la herramienta fusión verdad sí perdón en el panel de las herramientas tenemos también la herramienta fusión punto debajito del degradado verdad primero vamos a ver sobre cuánto estamos trabajando en pasos especificados doble clic sobre la herramienta y vemos que estamos trabajando en 70 ya muy bien 70 entonces ahora sí seleccionamos la herramienta y ustedes pueden apreciar que ahí se ve como un cuadrito verdad sí y un asterisco entonces allí doy un clic sobre este un área de los puntos de ancla y doy otro clic acá sobre la otra figura y ven ahí se se coloca un más quiere decir que ahí ya voy a efectuar la herramienta fusión sí y ahí se puede apreciar ya la fusión sí chicos con una tonalidad de degradado si quieren mover la figura o expandirla o hacerla más pequeña doble clic verdad sobre el elemento y ahí un clic sobre la figura que van a mover ya y la pueden hacer más pequeña o más grande vamos a hacerla así déjame regresar y a utilizar el chip y ahí la puedo mover para acá sí si le quiero si le quiero dar una curva chicos recuerden que tenemos aquí esa herramienta que nos permite mover o desplazarnos un punto de ancla a través de una curva y juntos nos colocamos en ese trazado recto que se que se crea entre la fusión de ambas figuras y lo podemos mover para arriba o para abajo depende de lo que ustedes decían este crear chicos sí entonces así mismo como ya estamos sobre la fusión y las capas fíjense bien fusión y capa basta solo con seleccionar una figura si se quiere cambiar de color verdad porque si ya ya quiero salir de esta opción fusión y capa doy doble clic sobre la mesa de trabajo y ahí lo que se va a seleccionar es todo el elemento fusionado si quiero hacerlo de forma individual chicos doble clic sobre el elemento fusionado y un clic sobre cada figura para hacerla más grande más chica sí ya recuerden que a esta figura ya creada se le puede fusionar otra ¿sí? se le puede fusionar otra entonces vamos a fusionarla con un polígono polígono ¿ya? trazamos un polígono polígono vamos a cambiarle de color ¿ya? y ahora ¿qué hacemos? por ejemplo lo situamos aquí debemos hacerlo un poquito más pequeño ahí seleccionamos ambas herramientas ¿verdad? objeto fusión crear ¿sí? y ahí se ha establecido la conexión ¿ya? entonces si quieren dar varios degradados chicos ¿qué deben de hacer? crear varios sí dependiendo de crear varios círculos o crear varios este varios cuadrados para dar una especie de degradado así ¿ya? recuerden que estoy trabajando con fondos sólidos ¿verdad? no estoy trabajando con los trazos ¿ya? ¿sí? entonces ahí perdón vamos a utilizar también la herramienta de selección directa para desplazar esos puntos de ancla ¿verdad? o moverlos a su vez ¿ya? ya y ahí sí pueden crear diferentes tipos de formas ¿sí? así mismo este si desean vamos a cambiarlo a atraso ya vamos a cambiarlo a atraso aunque bueno no va a tomar la misma forma ahí está este ¿dónde está? eso y atraso ahí está chicos ¿sí? fíjense bien con los mismos colores igual lo pude cambiar a atraso y ahí está vamos a esto moverlo acá ahí una esquina lo voy a dejar un poquito más cerrado ahí esto lo voy a hacer que termine hacia abajo ¿ya? preguntas y dudas chicos hasta allí recuerden que este trazo ahorita estoy con trazo lo cambié a trazo se le puede este agregar chicos un tamaño una proporción más grande ¿sí? no hay preguntas no hay duda chicos consultas ¿ya? si no hay alguna duda entonces quiere decir que ha quedado claro ¿verdad? vamos a subir esto un poquito y esto también ya entonces chicos ¿qué tenemos como taller? ¿sí? este realizar cinco figuras o cinco formas con la herramienta fusión ¿sí? cinco chicos una vez que tenemos creada la cinco pueden hacer el capture de pantalla ¿verdad? ahora esto es algo opcional lo que les voy a mostrar a continuación ¿sí? fíjense bien mucha atención vamos a nuevo ¿ya? por ejemplo ustedes están viendo que aquí estoy trabajando con este fusiones grandes ya pueden ustedes aumentar el número de mesas de trabajo pueden trabajar sobre dos para que les ingresen los cinco los cinco diseños que vayan a hacer con la fusión entonces aquí el número de mesas chicos si bien es cierto aquí les aparece forma predeterminada uno ustedes pueden darle clic allí y suben a dos dan ok y ahí se crean dos mesas de trabajo entonces ustedes pueden trabajar aquí en una ¿verdad? como están trabajando con elementos grandes con fusiones grandes ¿verdad? ¿sí? entonces pueden trabajar aquí ya entonces tienen los cinco elementos dentro de los dos de las dos mesas de trabajo ahí hacen capture de pantalla pero ya saben cómo pueden acercarse a una mesa de trabajo control más y se despliegan con la herramienta mano ¿sí? o la presionan aquí y bueno hacen la misma función o con la barra espaciadora y clic sostenido ¿sí? eso es opcional chicos si ustedes ven que las cinco formas que han creado con la herramienta fusión no les ingresan en una sola mesa de trabajo pueden crear dos ¿sí? allí el número de mesas de trabajo suben a dos ¿ya? este número de mesas de trabajo chicos sirve como para trabajar también con trícticos ¿verdad? ¿sí? para crear trícticos entonces por ejemplo si se trabaja con un formato A4 ya se crean tres mesas de trabajo allí ahí se pueden trabajar una especie de trícticos sobre una sobre dos sobre tres o depende de lo que vaya a ser ¿sí? ya preguntas dudas inquietudes no hay entonces chicos pueden empezar a trabajar ya les voy a indicar que tenemos como tarea extra también para que los compañeros que bueno van a esperar que les suba el video una vez que ya termine la reunión aquí les iré subiendo el video para que puedan ir haciendo este sus respectivos informes ¿ya? entonces como tarea extra también chicos tenemos algo investigativo ¿sí? diferente al tema y les comparto pantalla para que podamos ir trabajando y el trabajo no se nos vaya a ir acumulando y no se nos vaya a complicar después chicos ¿sí? ya les comparto pantalla aquí está vamos a ver dice la tarea extra clase ya hacen el informe de cómo crearían esas cinco figuras a costa cómo desarrollarían esas cinco figuras ¿sí? o qué figuras usarían para hacer esos cinco efectos trazados líneas cuadrados círculos en fin ahí tienen que explicar ¿ya? dice investigar en qué nos ayuda la ventana busca trazos de ilustrador sí aquí ya se nos cierra la plataforma y ahí espero que me arroje el resultado de la de lo que se graba el video y lo subo automáticamente para que ustedes lo pueden empezar a hacer el informe ya ¿sí? igual nos unimos nuevamente chicos para que continúen trabajando aquí ya les estoy mostrando la tarea extra investigar en qué nos ayuda la ventana busca trazos de ilustrador chicos aprovechemos el tiempo que tenemos en este momento ya vemos si nos cerra la reunión y avancemos con nuestras actividades sí y los que no han hecho este el taller pueden avanzar con el taller chicos ya y veo solo una entrega de son cinco elementos guyboard cinco ahí veo que me has creado dos faltan tres cinco claro no hay problema ahí veo que me has hecho dos vamos a hacer cinco ahí mismo puedes juntarlo dentro de la misma asignación ahí vayan chicos viendo ustedes mismos se fijaron cómo pude desarrollar unos pétalos de flor ¿verdad? solo con los trazos así mismo con los trazos se pueden hacer este otro tipo de diseño